Yo soy el representante legal de la compañía Antioqueña Incubación, conocida como Incubant, Incubant, un hijo de cárnicos alimentos SAS, con marca Poyocoa. A partir de junio del año 2015 empezamos con nuestro primer nacimiento. Los resultados en la medida que hemos avanzado cada vez son más estables y muy previsibles. Es muy fácil apuntar al nacimiento un número de pollitos con un margen de error muy bajo. Debemos salir con la guía de la línea genética de acuerdo a la de la reproductora, más un 2%. A eso le estamos apuntando. Realmente lo hemos logrado y mucho más, las expectativas de lo que esperábamos. Dudas como cualquier negocio, proyecto de pensarlo, lo sabían, pero contamos con un equipo de profesionales alrededor de nosotros que nos daban esa seguridad y ese apoyo para que pudiéramos alcanzar los logros y las metas alcanzables para llegar a que el proyecto se desarrolle. Encontramos un gran proveedor como fue Peter Sini, donde finalmente nos llenó las expectativas que buscábamos con una seriedad, prontitud en la información, con un seguimiento y con una buena información para la toma de la decisión. Yo digo que lo importante no es ser el más grande, sino ser el mejor. Y parte de la premisa de la administración, tener unos estándares de producción, tener un control del costo y ser supremamente seguro del personal con que tú cuentas, dándole un buen bienestar a ese niño empleado. Un buen mantenimiento depende del conocimiento en sí de los equipos. Este conocimiento se obtiene por la capacitación del personal y en el caso de nuestra incubadora, Peter Sini nos ha dado una buena capacitación para entender los equipos y posterior a eso hacerles un buen mantenimiento. En el tiempo que yo llevo de incubación, que me ha tocado, he tenido la oportunidad de trabajar con carga única y con carga múltiple. Definitivamente es la carga única, la de elección. Entre carga única y carga múltiple hay varias diferencias. La carga única permite facilidad en los cargues, darle al embrión y las condiciones de cada etapa de su desarrollo, permite un mejor programa de limpieza, desinfección, de mantenimiento. La carga múltiple es más estática y tiene que trabajar con promedio. Yo pienso que la bioseguridad tiene mucho que ver con la formación del personal. Hay que crear cultura, hay que hacer la gente y hay que hacerles entender por qué es necesaria la bioseguridad. Después de que ya ellos lo tienen en sí mismos, ya es muy fácil de hacer. Existe una política en la empresa sobre el bienestar animal porque consideramos que es un factor importante para nuestro sistema productivo. Estudios bastante serios sobre el bienestar animal y sobre muchos elementos de salud de la misma ave nos dice y nos recalca que una ave para expresar su máxima eficiencia genética, por lo tanto de eficiencia productiva, es basado simplemente en un confort. Entonces, mientras una ave esté sano, confortable, en un ambiente sano, nos va a dar nuestro máximo potencial productivo. El lema de Peter Simen para sus clientes es la verdad es convertirse en el campeón de la incubación. Nosotros tenemos ese eslogan, somos países, los países somos disciplinados, somos contundentes, trabajamos duro, no conocemos el reloj y finalmente luchamos por ser mejores y ser competitivos y finalmente con Peter Simen nos ha dado como ese complemento de lograr los estándares de producción y los estándares que estamos hoy en día gozando de ellos. ¡Gracias!